Pero que paso mis papirrines Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a una nueva reacción Os habla Juanito sin miedo Papirril Sinachero Bueno, como habéis visto en el titulo mis hermanos Vamos a relacionar a una fiesta muy importante Que se celebra durante esta misma semana Que estamos grabando Que estamos a 23 de julio Creo que empezó el día 21 toda esta semana Y no hablo de otra fiesta, de otra tradición Del baile de la Guelazqueta De la Guelazqueta Vale, ahora sí que lo he dicho bien, papirrines Un baile típico de la región de Oaxaca Que por cierto, me lleváis pidiendo infinidad de meses Pero lo tenía guardado justo para esta semana Siempre que me preguntabais Cuanto reaccionaba la Guelazqueta Que es un baile muy conocido en México Muy tradicional Yo os decía que iba a reaccionar esta semana Con motivo de la Guelazqueta 2019 Y es lo que vamos a hacer papirrines Espero que os guste Si sois de Oaxaca Más que nunca os agradecería que me dejarais ahí un buen like Una buena suscripción al canal si aún no estás suscrito Y en la descripción os dejo todas mis redes sociales Y nada más No os aburro más 3, 2, 1, vamos a ver Cómo es la Guelazqueta y ese baile tan característico Adelante Vale, estamos Link del vídeo original papirrines en la descripción Vale, parece como que se llama Flor de Piña No sé si era algún tipo de dentro de la Guelazqueta Como algún tipo de, no sé, algo distinto Vale, eso Me refería Como es que se titula así el vídeo Flor de Piña O sea, no solo Flor de Piña que era Guelazqueta Pero Flor de Piña, vamos a ver Buenas noches visitantes nacionales y extranjeros Ya estamos Vale, ahora entiendo por qué se llama Flor de Piña Desde hace 60 años lo hacemos En la octava de lunes del cerro Y por eso les vengo a decir Que acabamos de llegar Medio viaje fue subir Medio viaje bajar La montaña atravesamos Y la friega fue inclemente Pero qué tal Ya llegamos Tuxtepec está presente Vale, está como en un auditorio, ¿no? parece De la noble estirpe de los chinantecos Vale, Flor de Piña, lógico, ¿no? Región vigorosa, mi dulce promesa Presente en la fiesta de la Guelaguetza Guelaguetza, yo no sé cómo lo he llamado Perdonad, eh Perdonad mi pronunciación En doradas piñas Y también en prenda La morena hermosa del terruño mío Que canta y baila La canción del río Yo soy Tuxtepec Y le digo a mis hermanos de las otras regiones Hoy que juntos laten nuestros corazones Mostremos al mundo Con marcado empeño El orgullo nuestro De ser guajequeños Vale, me llama la atención Que los trajes son muy parecidos Todos en cuanto a color En cuanto a diseño Pero me llama la atención Que todas llevan como el pelo recogido, ¿no? Como trenzas, como... Todo muy parecido Muy bonito, ¿eh? Flor de piña San Juan Bautista Tuxtepec Los bordados del huipín Y ya se inicia la danza Que causa Alegría Asombro Baila doncella la danza Con una piña en el hombro Negras trenzas de corona Usileña Usileña Niña mía Los motivos que te adornan Todo color y alegría Que tus finas manos bordan De hermosura angelical La de Jalapa de Díaz La de Valle Nacional Rostro que sol de mis días Flor que adorna el tabacal Bonito discurso, ¿eh? De rojo tu hermoso atuendo Hay morena de Oquitlán Y pajarillos y flores En su traje maluciendo La muchacha de Izcatlán Soy Altepec Primorosa Mujer de facciones bellas Cubre en tu atuendo de diosa Flores que forman estrellas Blanca túnica de seda Que adornan las mariposas Cabellera que se enreda en mil listones Y rosas Tuxtepecana Preciosa Baila con Garbo Morena Baila la danza miña Que las notas ya resuenan Baila, baila Flor de Villa Vale, como que ahora era la presentación, ¿no? Y ahora igual empieza en lo que es el El tile más en profundidad, ¿no? O la danza Muy bonitos los atuendos, eh, la verdad Muy detallado Y me impresiona mucho Por cierto, que antes No lo he dicho Estaba respetando el turno de palabra Que no es un Un recinto cerrado Sino, fijaros, es una carpa al techo Me flipa eso Parece un sitio enorme, ¿no? Guapísimo ¿Qué sitio es ese, por favor? Aquí debajo, en comentarios Y, y orquesta en directo Que no me había... O sea, me había fijado Pero no lo había dicho Igual es la orquesta sinfónica de Oaxaca Puede ser, me imagino Elield ee O sea le todo O sea le todo O sea le todo Son trajes distintos Pero como que Hay algo que se me parece, no sé Son claro, de rayas así Horizontales todas Pero muy bonitos Y supongo que tienen pinta de que son Hechos a mano, tienen un mérito increíble Mira que guapo, ¿no? Por favor ponerme aquí debajo En qué sentido o qué quiere representar Este baile, os lo agradecería Hago la piña, no sé si tendrá algo que ver Bueno, supongo que tendrá algo que ver Por eso tiene su nombre, pero vamos ¿Qué algo representará? O sea, lleva la piña Me he fijado como un lazo, ¿no? O algo raro Mira que guapo, ¿no? Oh, shit Qué coordinación, ¿no? Muy guapo La parte más guapa La verdad es como que le rinden En homenaje a la piña, ¿no? Lo que me doy cuenta es que la música siempre es la misma Cambia de ritmo Cambia de pitch, digamos, ¿no? La canción Pero es la misma siempre, ¿no? O muy parecida, por lo menos 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 Ahora me mola cuando sube algo ¿Qué razón tiene por qué se quieren dos a un lado, dos a otro y todos los demás en medio? Esto es lo que más me mola a mí Cuando se unen ahí Y claro, se unen a las dos de los extremos, ¿no? Claro, a una mano como lo hacen entrelazan los brazos, ¿no? Tienes que acabar con el brazo y el hombro, ¿eh? Muy bonito, ¿eh? Muy guapo, ¿eh? Y me he fijado también que había en el escenario Uy, que sigue esto, pero bueno Pero qué recital es este, ¿no? Ah, me da la impresión de que igual salen como han entrado, ¿no? Poquito a poco, bailándole Pues esa es mi impresión, ¿eh? Puede ser Sí, como que van a rodear el escenario El círculo, ¿no? Parece Fíjate los collares que lleva esta chica ¡Qué bonitos! Sí, como que van las dos juntas y se van ahí Y saldrán Supongo Mira este negro, qué guapo, ¿no? Es el primer vestido así negro que veo Mira, hay uno azul También hay llamativo Que no hay más que ese, ¿no? Muy bonito este de flores, ¿sabes? Y muy mexicano este, ¿eh? Este verde, rojo y blanco Ah, no, pues mira Se han quedado ahí Muy guapo, muy bonito Ah, y ahora reparten las piñas Las tienen al público, pero bueno Ah, y reparten piñas O sea, que es como una festividad a la piña, ¿no? ¿Qué es esto? Pues nada, papirines, vídeo finalizado Vamos a ver que me he quedado ahí en el final Como plasmao ¿Qué pasa? ¿Qué es una festividad a la piña? Porque al final Han repartido a las piñas que estaban usando para bailar Y han sacado como de barriles Han sacado más piñas Y les han entregado al público Por favor Por favor Os lo pido Resolvidme mis dudas aquí debajo en comentarios ¡Mua! Os lo agradezco como siempre de corazón, hermanos No sé, algo más reseñable No sé qué más Contaros algo que no haya dicho durante el vídeo Un baile muy, muy, muy bonito Y la verdad es que el vestimiento Me ha llamado mucho la atención Porque lleva un trabajo increíble Al ser todo a mano O eso, por lo menos Esa sensación da Mis respetos a la gente Que hace ese tipo de trajes Porque llevan un trabajo Absolutamente increíble Por otro lado Por otro lado El sitio donde estaban Parecía una carpa Y parecía un sitio enorme ¿Dónde? O sea, mirabas como para arriba Y tenías una grada súper empinada Por favor ponedme aquí debajo ¿Dónde es ese sitio? Quiero saber Quiero conocer Mi cabeza Está ansiosa de saber más datos Por favor Espero que os haya gustado Papirrín Sin hacheros